¡Hola otra vez! Vamos con un vídeo, me desagrada bastante tener que hacerlo porque toca un tema que es bastante delicado, bastante polémico del cual ha habido muchos artículos de prensa ya, ha habido muchos vídeos y el tema se parece que se va a decidir este mes Vale, ¿qué ha pasado? Un poco ya sabréis por el tema, el tema por el título del vídeo Lo que ha pasado es que hace unas semanas, bueno creo que de hecho hace un mes ya salió el tema La ONU parece ser que ha aprobado un borrador, bueno parece ser, no, lo ha aprobado, o sea está aprobado o sea, ahí se va a discutir este mes El borrador se llama Proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia Vale, ¿qué tiene de especial este borrador? Pues parece ser, por lo que tengo entendido La Unión Europea quiso hacer bastante hincapié en dos partes de dos artículos Estos dos artículos, para mí, que los he leído, por lo que he entendido me ha escandalizado bastante A ver, ¿qué me estoy haciendo de rogar? Básicamente, voy a compartir con vosotros el dichoso documento que vais a poder acceder perfectamente para descargar el PDF verlo vosotros mismos Y bueno, los artículos en cuestión que la Unión Europea quiso meter ahí sus cosas son el artículo 14 y el artículo 15 de este borrador ¿Qué dicen estos artículos? Vale, tratan sobre la producción, grabación, distribución de no por infantil Los artículos van de estos, van de estas cosas y sobre cómo, qué puede hacer cada país para penalizar legalmente estos hechos En cualquier caso, la Unión Europea hizo, insistió en meter una por lo que tengo entendido o sea, esto cogiendo con pinzas Lo que pasa es que la Unión Europea quiso meter aquí unos cuantos puntos que, como he dicho antes, me han escandalizado bastante Vamos allá, a ver Los puntos a los que me estoy refiriendo bueno, en concreto, el del artículo 14 es el apartado 4 Los puntos A y B El punto B te lleva directamente de nuevo al apartado 2 puntos A, B y C Así ya tenéis una guía de qué leer de a qué me estoy refiriendo y decidme vosotros si no se escandaliza Luego también está el artículo 14 que es un poco más sencillo porque es simplemente el apartado 4 que te lleva al apartado 1 ¿Qué es lo que yo he entendido al leer esto? Porque esto creo que lo tiene que traducir un poco un profesional de la judicatura pero a mí me parece que se entiende bastante bien En concreto, en el artículo 14 se establece que si un niño no se determina la edad pues se graba pongamos un ejemplo se graba a sí mismo haciendo lo que hacen los niños pues a lo mejor de 12 años cuando están solos en su habitación y con acceso a una pantalla si se graban haciendo eso luego cogen se lo enseñan a un adulto y se lo pasan o sea, se lo pasan por WhatsApp a un adulto a ese adulto no le va a pasar absolutamente nada Esto es un ejemplo bastante sencillo de entender Lo de adulto también un poco yo lo porque como no especifican la edad de a quién se lo muestran pues puedes entender que puede ser a un adulto El tema es que además el apartado creo que es el punto B no, era el punto A del apartado 4 o sea el apartado 4 punto A en el que explícitamente se dicen que los niños pueden producir grabar y distribuir su propio material no por Tendrá que pensar en qué condiciones este niño puede acceder a hacer algo así quién se lo pide a quién se lo distribuye quién está presente durante la grabación porque esa es otra puede haber alguien presente que tampoco se especifica la edad y claro en el apartado B si ya se explicita que el contenido que se pueda difundir o grabar pues puede ser contenido sexual sexual vamos a ver si YouTube no me castiga con este vídeo porque creo que estoy teniendo bastante cuidado al final lo que te quedas es un poco con una sensación de esto no vale tienes que a ver yo a lo largo de mi vida por suerte o por desgracia he aprendido a pensar como a ponerme en la piel de qué haría yo si fuera una muy mala persona una persona enferma y asquerosa entonces yo es que me pongo leo esto y digo pues si tengo los medios creo que yo podría hacer algo hacer algo con esto con esto que estoy leyendo creo que esto me habilita si por encima el Estado saca una ley en la que ponga esto palabra por palabra es que me froto las manos sigamos el artículo 14 no el artículo 15 este tienes que leer el apartado 4 que te lleva otra vez al apartado 1 este por lo que me acuerdo de lo que he leído hace un rato lo que te explica es que un niño sea de la edad que sea tanto si tiene 15 años por ejemplo vamos a poner otro ejemplo un niño un crío de 15 años puede captar o sea según esto se despenaliza entonces a ver tengo que usar las palabras correctas para no porque quiero ser muy exacto con esto la ONU pretende que los estados permitan que un crío de 15 años pueda captar quedar con un con un niño a lo mejor de 8 o 9 con fines meramente sexuales o sea explícitamente sexuales estos dos artículos juntos son monstruosos son son una auténtica monstruosidad yo os invito a que lo leáis me digáis si estoy equivocado porque deseo estar equivocado de haber entendido esto completamente mal y que no sea para tanto o que literalmente mejor aunque no sea que me ha dado otra vez un brote y que y que he flipado esto porque si esto es real la ONU está muy enferma está tan enferma que parece ser por lo que otra vez por lo que he oído incluso Siria ha dicho ¿qué cojones hacéis? Siria ha dicho respecto a los derechos de los niños esto es pasarse cuando un cuando un estado tercermundista te dice que te estás pasando con los niños imagínate el plan bueno no me quiero calentar porque a lo mejor tenía pensado dedicarle una palabra pues a a gente adulta que se que se esté frotando ahora mismo las manos con este con estos artículos y simplemente bueno sí lo digo lo puedo decir porque no porque esto es técnicamente correcto y no debería ofender a nadie si tú eres una persona con este tipo de inclinaciones hacia niños te invito por favor a que vayas a una zona boscosa de la montaña alejado de todo el mundo sobre todo alejado de los niños que te construyas ahí una cabaña y que pases el resto de tu vida ahí porque llegará un momento en que la sociedad viendo este tipo de cosas a lo mejor hay algunos que se les ocurre pues cazar a personas como tú como animales y si yo viese esto en alguna noticia han cazado a este tipo por por pedo y le han hecho barbaridades como un animal y mi mi reacción literal sería ¿qué hay para comer? eso es lo que tengo que decir y bueno así voy a terminar el vídeo es un vídeo corto no puedo decir más porque me voy a meter un lío no os suscribáis no comentéis no le deis a like no compartáis este vídeo por nada del mundo ¿qué cojones estás haciendo Naciones Unidas? sed felices Naciones Unidas